Nos encontramos con Eliana Rivera, Subsecretaria de Producción, Empleo y Economía Social. Buenos días, Eliana. Buenos días. Bueno, estamos aquí para que nos cuentes respecto de esta noticia que salió en uno de los medios locales que habla de tu posible candidatura a presidente de la seccional. Sí, la verdad que yo hoy tengo que desmentir este trascendido que ha surgido en un medio local, en un diario digital, que en realidad es parte también de la política obsoleta, me parece. Yo vengo de otra generación y donde nosotros nos planteamos la construcción como parte de un equipo, nunca se habló de individualidades, así que en este sentido tengo que salir a desmentirlo. Así, como te decía, forma parte de política vieja, esto de sacar comunicados por sacar, Facebook, algunas cuestiones mediáticas, que no está bueno. Pero en este sentido sí aclarar que es real que la lista azul que acompaña al gobernador Omar Gutiérrez está trabajando acá en la localidad, estamos conformando equipos, pero ya te digo, como un equipo, no estamos potenciando, al menos no por ahora, a personas individuales. Así que sí estamos en un marco de construcción, y esto lo tenemos que decir. No sé por qué ha surgido mi nombre, pero la verdad es que yo siempre vengo trabajando desde el llano, desde las bases, tengo un trabajo desde la municipalidad, que tratamos de llevarlo adelante lo mejor posible, y sobre todo ahora la última etapa de lo que queda de gestión. Y trabajando, sí, fuertemente, que nunca lo dejé de hacer políticamente desde mi partido, que soy del Movimiento Popular Neuquino, y bueno, la idea es que como mujer, como joven también, podamos tener nuestro espacio dentro de nuestro órgano partidario, obviamente. Pero de ahí a decir que voy a encabezarla y que voy a ser la presidenta, estamos muy lejos de ello, ¿no? Esto se define entre todos, no hay una definición de alguien que viene y apunta a ver quién debe ser, ¿no? Esto es una construcción. Así que en este sentido, sí estamos empezando a invitar a todos los compañeros, porque como te decía, esto se define entre todos. Y cualquiera de nuestros compañeros puede ser, es más, está demostrado que en la última seccional, donde fue ganadora nuestra intendente Brunilda Rebolledo, luego la sucedieron distintos compañeros, ¿no? En la presidencia, y esto es así, digamos, ¿no? Así que nada, es un simple trascendido, y ya te digo, trabajando sí fuertemente para ser una opción, para tener una política moderna, una política más actual y una política allornada a la realidad, ¿no? Y en ese sentido, me toca trabajar desde ahí, como te decía, desde el llano, desde el trabajo con la gente, ya sea desde mi trabajo dentro de una gestión, pero políticamente, obviamente, que a quienes nos gusta y a quienes creemos que podemos hacer posibilidad y que los cambios se generan siendo parte, ¿no? de un partido, lo vamos a seguir haciendo. Sí, van a tener un encuentro con el gobernador este fin de semana. Sí, eso sí es real, nosotros hemos sido convocados y estamos convocando a todos los compañeros para que el 24, ahora el domingo, nos podamos reunir con él, podamos compartir una reunión política. Así que la verdad que eso sí es una realidad, que es muy bueno, hace poco también tuvimos la visita del gobernador y permanentemente estamos comunicados con él, porque bueno, con esto que yo te decía, ¿no? Estamos en un momento importantísimo donde hay que empezar a construir un equipo y generar una opción distinta dentro de nuestro partido, con todo lo que esto implica. Así que sí, la idea es que él venga, poder tener, digamos, una charla política, empezar a delinear algunas cuestiones, empezar a definir también, porque estamos sobre la fecha para la presentación de lista, reserva de color. Así que en ese sentido, bueno, es una reunión netamente política del compañero Omar Gutiérrez. Bien, y esto todo en vistas de, como vos bien decís, lo que van a hacer las internas en agosto, ¿no? Sí, el 12 de agosto ya están planteados, ya la Junta de Gobierno definió que sea el 12, así que bueno, nosotros tenemos que presentar listas ya en julio. Así que trabajando fuertemente para que, como siempre, digamos, estas listas se vean representadas por personas que trabajan en distintos sectores, por compañeros nuestros, ¿no? Pero que esté bien representada la juventud también, pero no así dejando de lado también al histórico. Así que bueno, la idea es generar un mix que sea muy bueno, digamos, siempre para llevar adelante la seccional, que es lo que nos interesa, darle vida, darle actividad y bueno, básicamente es eso.